Dicho esto, Jesús se durbó en su espíritu y declaró, os lo aseguro, uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas y le dijo que preguntara, ¿de quién habla? Inclinándose por encima del pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y Jesús respondió, Aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar. Y habiendo mojado el bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, entró Satanás en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa supo por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Después de tomar el bocado, salió enseguida. Era de noche. En cuanto salió, dijo Jesús, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a él en sí mismo, y pronto le glorificará. ¡Hijitos! Todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También os lo digo ahora a vosotros. Dijole Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús respondió, darás tu vida por mí. Te lo aseguro. No cantaré el gallo, antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos cuestiona. Yo les aseguro que uno de ustedes, me va a entregar. Sintámonos cuestionados por el Señor, para que verdaderamente vivamos esta semana, con un corazón que le pertenezca al Señor. Podemos preguntarnos, bueno, yo realmente no estoy traicionando al Señor. Realmente no estoy entregando al Señor con mi vida. Yo que me digo bautizado, que me digo creyente, que me digo hijo de Dios. Cuestionémonos. Mi vida, nuestra vida, ¿qué está diciendo? ¿No será que con nuestras palabras y nuestras acciones, estamos traicionando al Señor? Pongamos en estos días en el Señor toda nuestra esperanza. Pedro fue muy valentón y decía, no Señor, yo daré la vida por ti. Jesús le dijo, con que darás tu vida por mí. Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de que me hayas negado tres veces. Aprendamos de Pedro, y no hablemos mucho, sino que demostremos con nuestra vida, que sí somos fieles al Señor. Mis queridos hermanos, oren por sus sacerdotes, y oren por su obispo. La oración de ustedes es nuestra fuerza. Un abrazo, y que el Señor sea el Señor de nuestra vida.